¡Bienvenidos a la granja de Zenón! ¿Quiénes vendrán hoy? Parece que llaman a la puerta ¡Toc, toc! ¿Quién es? Niños, ¿saben qué animal hace guau? ¡Es el perro! ¡Pasa perro! ¡Sí! En el campo hay mucha calma Pero si tiene un camión Todos tapan sus oír ¡Llaman de nuevo! ¡Toc, toc! ¿Quién es? Niños, ¿saben qué animal hace? ¡Es Miranda la lechuza! ¡Pasa Miranda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Manda la lechuza y mirón el lechuzón! Miran un partido de ping-pong Patapín, patapón y patapín y patapón ¿Ahora quién será? ¡Toc, toc! ¿Quién es? Niños, ¿saben qué animal hace? ¡Es el caballo percherón! ¡Pasa percherón! ¡Sí! Mi caballo percherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Tira del tractor cuando no arranca Su fuerza es mucha Parece que tenemos varias visitas ¡Toc, toc! ¿Quién es? Niños, ¿saben qué animal hace? ¿Cocó? ¡Es la gallina bataraza! ¡Pasa, bataraza! ¡Sí! ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está Está en el gallinero No está Detrás del limonero No está Bien hecho, niños Ya estamos todos ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Hola, niños! ¡Qué bueno es verlos de nuevo en la granja de Zenón! Llegan justo a tiempo Ayer llovió en la granja y los animales se ensuciaron con lodo ¿Me ayudan a bañarlos? ¡Sí! Veamos cuál es el primer animal ¡Es el caballo percherón! El caballo es un animal grande y para bañarlo vamos a necesitar una esponja grande ¿Podrían decirme cuál de estas esponjas es más grande? ¿Será esta? ¡No! ¡Es esa! ¡Muy bien! ¡Esa es la esponja grande! Ahora cantemos juntos para bañar a percherón Al agua Pato, 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 pato Me despluma No me queda ni zapato Al agua Pato, 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 pato Nos tenemos que bañar Siempre debo de jugar Nunca antes de ordenar Al agua Pato, pato, pato Que es la hora de nadar ¡Bien hecho, niños! Percherón quedó reluciente ¿Quién será el próximo animal? ¡Es el pollito amarillito! El pollito es un animal pequeño Y para bañarlo necesitamos el jabón pequeño ¿Podrían decirme cuál de estos jabones es el más pequeño? ¡Ese! ¡Muy bien! ¡Ese es el jabón pequeño! Ahora cantemos juntos para bañar al pollito amarillito Al agua Pato, 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 pato Me despluma No me queda ni zapato Al agua Pato, 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 pato Nos tenemos que bañar Siempre debo de jugar Nunca antes de ordenar Al agua Pato, pato, pato Que es la hora de nadar ¡Excelente! El pollito está limpio ¿Cuál será el último animal? ¡Es la vaca Lola! ¡Y está llena de lodo! No te preocupes Lola Nosotros te ayudaremos ¿No es así amigos? ¡Sí! La vaca es un animal grande Y para bañarla necesitamos la cubeta grande ¿Cuál de estas cubetas es la más grande? ¡La cubeta amarilla! Muy bien La cubeta amarilla es la más grande Ahora cantemos juntos para bañar a la vaca Lola Al agua Pato, 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 pato Me despluma No me queda ni zapato Al agua Pato, 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 pato Nos tenemos que bañar Siempre debo de jugar Nunca antes de ordenar Al agua Pato, pato, pato Que es la hora de nadar ¡Excelente! Ahora todos los animales están limpios de nuevo Gracias por su ayuda niños ¡Nos vemos pronto! ¿Abrimos el obsequio? ¡Sí! ¡Son nuevos! ¡Huevos sorpresa! ¡Wow! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Quieren abrirlos? ¡Sí! ¡Abramos todos! ¡Elígeme! 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 Primero ¡Es el huevo morado! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Miranda la lechuza! ¡Es Miranda la lechuza! ¡Veamos qué sonido hace la lechuza! ¡La lechuza hace! ¡U! ¡U! Miranda la lechuza y Mirón el lechuzón Miran un partido de ping-pong Patapín, patapón y patapín y patapón Mirón y Miranda, Miranda y Mirón ¡Continuemos! ¡Elígeme! 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 El siguiente es el huevo rojo ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es la pajarita! ¡Mmm! ¡Veamos qué sonido hace el ave! ¡La pajarita hace pío pío! ¡Y vamos con el último! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo rosado! ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el lobo! ¡Es el lobo! ¡Veamos qué sonido hace el lobo! ¡El lobo hace! ¡Aú! La chancha, la chancha se fue a pasear Por toda la granja y se puso a cantar Suscríbete para más huevo sorpresa ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Esta es una caja mágica! Y para abrirla hay que decir las palabras mágicas ¡Abracadabra a jugar! ¿Pueden decirlas conmigo? ¡Sí! ¡Abracadabra a jugar! ¡Vamos qué hay en la caja! ¡Es un tractor rojo! ¡Bravo! ¡Es un tractor azul! ¡Bien! ¡Es un tractor amarillo! ¡Bravo! ¡Es un tractor verde! ¡Bien! ¡Es un tractor anaranjado! ¡Bravo! ¡Es un tractor violeta! ¡Bien! ¡Yiih! ¡Cuántos juguetes! ¡Bravo! ¡No olviden suscribirse! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Iihih! Hola, niños… ¡Que deliciosos son los helados! ¡Miren! ¡Es un helado rojo! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Miren! ¡Es un helado amarillo! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Miren! ¡Es un helado azul! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Miren! ¡Es un helado verde! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Miren! ¡Es un helado anaranjado! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Miren! ¡Es un helado rosado! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Miren! ¡Es un helado morado! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Miren! ¡Es un helado marrón! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Miren! ¡Es un helado blanco! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Miren! ¡Es un helado negro! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! 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 ¡Cuántos helados! ¡Bien! ¡Hasta la próxima amigos! ¡Adiós! ¡Hola niños! ¡Hola! ¿Escucharon eso? ¡Son el pollito amarillito y el perro! ¡Mmm! ¿Qué animal hace pío pío? ¡El pollito! ¡El pollito! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡El pollito hace pío pío! ¡Mi pollito amarillito! ¡En la palma de mi mano! ¡De mi mano! ¡Cuando quiere comer bichitos! ¡El rasga el piso con sus piecitos! Son la rana y la gata ¡Qué animal! Hace miau ¡La gata! ¡Excelente! La gata hace miau Había una vez una gata Con una manchita negra en la trompa Y vivía en una casita vieja Con una ventana debajo de un cieno sol Son la vaca Lola y el caballo Percherón ¡Qué animal! Hace mu ¡La vaca! ¡Bien hecho! La vaca hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mu Son la chancha Doña Pancha Y la lechuza ¡Qué animal! Hace oink ¡La chancha! Así es La chancha hace oink La chancha, la chancha se fue a pasear Por toda la granja y se puso a cantar ¡Oink oink 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 Son el Lorito Pepe y el Patito Azul ¿Qué animal hace cuac? ¡El patito! ¡Muy bien! ¡El patito hace cuac! A seis patitos un día conocí Gordos, flacos y rubios vi Había un patito muy especial Yaba a todos con su cuac ¡Felicitaciones amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Qué bueno volver a verlos! ¡Wow! ¡Las canciones de la granja! ¡A jugar! ¡Rosado! ¿Quién es? ¡Oveja! ¡Me, me, me! Es la oveja que se escucha Mientras salta en pie ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Continuemos! ¡A jugar! ¡Blanco! ¿Quién es? ¡Pato! ¡Emi saluda! ¡Cuando llego a la esquina! ¡Wow! ¡Excelente! ¡Sigamos! ¡A jugar! ¡Amarillo! ¿Quién es? ¡Lechuza! Miranda, la lechuza y Mirón, el lechuzón Miran un partido de ping-pong Patapín, patapón y patapín y patapón Mirón y Miranda, Miranda y Mirón ¡Felicitaciones niños! ¡No se olviden de suscribirse para descubrir más colores! ¡Hasta pronto! Música Música Vaca dedo, vaca dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Chancho dedo, chancho dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Caballo dedo, caballo dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Conejo dedo, conejo dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Perro dedo, perro dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Otra vez! Vaca dedo, vaca dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Chancho dedo, chancho dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Caballo dedo, caballo dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Conejo dedo, conejo dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Perro dedo, perro dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Agua, pato, 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 me despluma y no me queda ni zapato, al agua pato, 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 nos tenemos.